Mundo e Inés, dos grandes líderes que lo que nos han enseñado a todo el grupo parlamentario, porque también tenemos por aquí a parte de mis compañeros, es a trabajar sin parar. Trabajar sin parar como una hormiguita, sin gritos, haciendo propuestas, porque eso es ciudadanos. Es un partido que trabaja haciendo propuestas, que no grita, pero que cree realmente en una igualdad real y efectiva y por eso estamos trabajando hoy aquí. Además, me siento orgullosa de ser quien trabaja las políticas sociales, porque miren, las políticas sociales que resuelven y cambian la vida de las personas son las políticas que piensan no en un mero asistencialismo, que estoy harta del asistencialismo. Trabajar por el cambio real, trabajar por ayudar a las personas a que encuentren empleo, a que encuentren educación, a que no sean rechazadas por ningún motivo y no simplemente una política asistencialista, porque esas políticas asistencialistas perpetúan los ciclos de pobreza. Ojo con esas políticas y ciudadanos claramente que creen una igualdad real y efectiva promueven una política real, efectiva. ¿Y cómo en el Congreso? Me siento orgullosa de ser la persona que ha llevado desde este partido político el que se haya eliminado la esterilización forzosa de las mujeres discapacitadas. Eso es igualdad, eso es trabajar por la igualdad. Y además hacemos políticas efectivas para que ese ingreso mínimo vital que no está llegando a quien tiene que llegar, el gobierno se entere que tiene que quitar esa burocratización, que tiene que llegar a las familias, que las familias no llegan a fin de mes. Eso es lo que hace Ciudadanos en el Congreso. Lo hace con eso, lo hace con la ley de infancia, lo hace mejorando como hicimos la ley de eutanasia, porque somos un equipo de trabajo que se remanga y trabaja. Esa es mi forma de hacer la política con mi equipo de trabajo. Para mí es un placer estar hoy con Edmundo, con Inés, compañeros de batalla en el Congreso, pero también con Begoña. Begoña Villacís, vicealcaldesa de esta capital de España, una mujer que nos hace sentir orgullosos a todos aquellos que creemos en un Madrid y en una España en la que no te señalan por ninguna condición. Ella es un ejemplo, claro, de libertad y de diversidad. Cuando yo inicié mi salto a la política hace cuatro años, pues vi claro que este era mi proyecto. Soy feliz en Ciudadanos, soy de Ciudadanos. Cualquiera que me ve en mi día a día ve cómo siento este color naranja. ¿Pero por qué? Porque soy de centro. Porque soy una persona que está acostumbrada desde pequeñita a superar barreras. Y las barreras las he superado con el acuerdo, con la palabra, con el esfuerzo, con el diálogo. Es así como mujer y gitana estoy hoy aquí. Claramente soy de centro. Porque pertenezco a un grupo parlamentario que es el que más trabaja y es el que menos grita. Soy de centro porque creo en una política, una política social fuerte, sin exclusividad, sin exclusiones. Y creo que así es como se ayuda a crear una sociedad cohesionada, sin bandos, sin bandos. Los bandos son los enemigos de la cohesión social. Y por eso estoy feliz en estos momentos. Porque en un momento de polarización formo parte de un equipo de valientes. Me siento orgullosa de decirle a mis hijos, de decirle a las generaciones futuras, de que yo formé parte de ese grupo de valientes que lucharon porque en España no triunfe el odio. Lo que tiene que triunfar es la moderación y el progreso. Y eso es lo que Ciudadanos ofrece a esta sociedad. Y dentro de ese trabajo, quiero hoy resaltar una de nuestras principales líneas estratégicas. Pero una línea que no es porque sea un eslogan, no es porque quede bien hablar de esto, no, no. Una línea que defendemos con convicción. Y es la igualdad de las personas LGTBI. Nosotros estamos con las personas LGTBI. Su lucha es la nuestra. Por eso nosotros ya a finales del 2020 presentamos una ley de igualdad social de las personas LGTBI. Una ley para dar un paso más en la lucha por los derechos de este colectivo teniendo en cuenta la realidad de las personas trans. Nosotros somos valientes, creemos en la igualdad de todas las personas y somos muy conscientes de que las personas transexuales reciben agresiones, amenazas por el mero hecho de su condición. Y es algo que nosotros igualmente visibilizamos y defendemos. Hoy además, aprovechando que estamos en esta plaza de Chueca, una plaza que ha sido y es escenario de la lucha por la igualdad, me parece importante recordar que el 85% de las personas transexuales no encuentran empleos tan en paro por su condición de ser personas transexuales. Que el 58% del alumnado trans sufre acoso o agresiones o vejaciones en los centros educativos, según nos explicó la fe LGTBI. Por eso en esta plaza, la plaza de la igualdad, la plaza del respeto, la plaza de la convivencia, queremos renovar. Hoy Ciudadanos renueva su compromiso con las personas LGTBI teniendo muy en cuenta la realidad de las personas trans. Por eso es nuestra ley. Porque claro, nosotros hablamos, pero hacemos. Y como hacemos, presentamos una legislación. ¿Y qué incluye esa ley? Reconocer que la homosexualidad y la transexualidad no son enfermedades. Hay que gritarlo en estos momentos. Me da vergüenza tener que decir que lo tenemos que gritar. ¿Por qué es necesario gritarlo? No son enfermedades. Punto número uno. Incluir en la cartera del Sistema Nacional de Salud los tratamientos de transición y reasignación sexual. Abordar igualmente un marco integral de la defensa de los derechos de la persona LGTBI teniendo en cuenta la discriminación, el odio, el discurso de odio, los delitos de odio. Que además estoy muy contenta, Esteban, tengo que decirlo, de tenerte aquí. Porque eres un gran luchador. Y estás aquí. Por lo tanto, y en definitiva, ¿qué es lo que quiero dejar claro? Que rechazamos todos los discursos tránsfobos, de todo el signo político. Basta ya de esos discursos. Rechazo otros, porque hoy estoy en una temática concreta. Pero basta ya de negacionismo. Basta ya. Seamos conscientes con la realidad social que tenemos que enfrentar y la responsabilidad que tenemos los poderes públicos de dar soluciones. No vamos a permitir un paso atrás en la lucha de las personas LGTBI. Seguiremos acompañando a este colectivo, a las víctimas. Vamos a seguir mirando hacia adelante. Y claramente, vamos a mirar adelante. Y la persona más indicada para mirar adelante en esta comunidad es mi compañero Edmundo. Edmundo, una persona... Una persona preparada. Una persona que siente la defensa de la igualdad. La siente. No todo el mundo siente la defensa de la igualdad. Que quiere ser propositivo. Que quiere dar soluciones. Pero sobre todo soluciones reales. Y por eso lo que tenemos que hacer es movilizarnos. En estos momentos, el voto naranja se tiene que movilizar. No tenemos que dejar de descansar hasta el día 4 de explicar a las personas que si queremos igualdad real, ese voto es de Ciudadanos. Estaré siempre a vuestra disposición para cualquier causa que tenga que ver con cualquier grupo vulnerable. Estaremos siempre ahí. Estamos abiertos en el Congreso, en todo nuestro trabajo. Y simplemente termino dando paso a una gran luchadora de la igualdad como es mi compañera Begoña. Muchas gracias. He empezado, he estado pensando ahí que os iba a decir y creo que os voy a contar una historieta. A ver. Yo para empezar quiero aparte de vicealcaldesa de Madrid yo aquí pongo la nota exótica. Por una sencilla razón soy una madrileña nacida en Madrid. No sé si somos muchos pero no es algo característicamente madrileño y eso es muy bonito. Os voy a contar lo que suponía ser niña en esta ciudad en la ciudad de Madrid y vivir más allá de Plaza de España que era donde vivía yo. Este era como nuestro ámbito. Era por donde nos movíamos mis amigos y yo. Ya os dije el otro día en Malasaña. Pero cuando llegabas a Gran Vía ¿qué te decía tu madre? Que a la izquierda no. Este barrio no se podía pisar. En este barrio había mucha prostitución. En este barrio había heroína, había drogas, había en definitiva delincuencia. Este era un barrio que no se podía pisar. Y recuerdo perfectamente cuando fue la primera vez que pisé este barrio. Y fue como consecuencia de que yo tenía un amigo en la universidad a quien yo le guardaba un secreto. Era la única que lo sabía. A mi amigo le gustaban los hombres y nadie lo podía saber más que yo. Y empezamos a hacernos Jorge y yo nuestras incursiones en Chueca. Chueca por aquel entonces empezaba a cambiar. El primer sitio que pisamos está aquí a la izquierda y se llamaba el Café Acuarela. ¿Os suena a muchos de los que estáis aquí el Café Acuarela? Y luego empezamos a ir a otro sitio que se llamaba Juan, ¿te acuerdas? La Sastería, que lamentablemente ya no está ahí. Y luego cuando empezamos a querer ir más allá empezamos a conocer el Guaynod, ¿verdad Inés? El Guaynod. Y empezamos a conocer el Polana y empezamos a conocer tantos y tantos sitios donde se empezó a respirar una cosa en Madrid que se respiraba aquí en Chueca. Y que Chueca bombeó al resto de Madrid que era libertad, pero libertad de verdad. Libertad de verdad. No vamos a permitir que nadie nos quite esa palabra. Libertad. Libertad. Libertad porque nosotros somos verdaderamente un partido liberal. Pero liberal para todo. Liberal para defender la autonomía con respecto al Estado. Liberal para defender que tengamos unos impuestos más bajos. Porque aquí también hay muchos empresarios a los que tenemos que ayudar aquí en Chueca. Pero liberal también para decidir con quién te quieres casar. No somos un partido que tenga recurrido el matrimonio LGTBI. Y eso es ser liberal. Y eso es creer en la libertad. Liberal también para decidir lo que yo como mujer puedo hacer con mi cuerpo. Porque no quiero tener ningún padre que me diga lo que tengo que hacer. No quiero tener ningún marido que me diga lo que tengo que hacer. Pero tampoco quiero tener ninguna ministra que me diga lo que puedo hacer con mi útero. No, señora Calvo. Mi útero es mío. Mis decisiones son mías. Yo soy mayor de edad para decidir lo que quiero hacer con mi cuerpo. Y no va a venir una ministra y no va a venir el Estado para decirme qué es la libertad. Cuando alguien hable de libertad pregúntele ¿Usted cree que una mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo? Se van a dar cuenta que ya no hay tanta libertad. No, la libertad se defiende así. La libertad se defiende creyendo en las personas. Que es lo que hemos hecho siempre. La libertad la empecé a defender cuando empecé a ir muy joven por el orgullo más bonito que era el que transcurría por la Gran Vía. Y lo siento no ha habido un orgullo igual de bonito que el de la Gran Vía. Era maravilloso. La libertad la defendía Bosco Labrado un concejal de Ciudadanos que nos contaba cómo al principio se pasaba mucho miedo. Y cómo lamentablemente décadas después décadas después cuando pensaba que todo lo había conquistado volvía a sentir el mismo miedo en aquel asqueroso orgullo donde nos echaron porque algunos quieren patrimonializar la causa LGTBI y no hay nadie más irresponsable y que menos luche por la causa LGTBI que alguien que quiera patrimonializarle. Porque ¿sabéis qué? Nosotros de verdad defendemos la causa LGTBI y defendemos causas que solo defienden Ciudadanos como es la gestación subrogada. Creer en las familias. Creer que uno puede ser padre porque lo que quiere es amar y defender eso. Creer en la gestación subrogada altruista. Creer que hay mujeres que están dispuestas a hacerlo. Yo lo haría por mi mejor amiga. Por supuesto que lo haría. ¿Quién es Carmen Calvo para decirme que no? Pero os digo una cosa. Al igual que yo digo que Ciudadanos defiende los derechos LGTBI, yo quiero que el PSOE los defienda. Yo quiero que Podemos los defienda. Yo quiero que el PP los defienda. Para mí, suman. Cuantas más seamos, mejor. Algunos no quieren que sumemos. ¿Por qué? Porque no está pensando vosotros. Porque están pensando en ellos. Y a eso nos están llevando nuestras elecciones. Nos quieren dividir. No quieren que sumemos los madrileños. Quieren que nos enfrentemos los madrileños. Y no nos vamos a enfrentar. De las cosas más bonitas que he vivido en mi vida, de las cosas más bonitas, fue mi primera pareja gay que casé. Fue una boda preciosa. Fueron unos padres que en su momento me dijeron que lo pasaron mal porque no supieron cómo reaccionar. Esa historia os la conocéis muy bien todos vosotros en ese momento de salir del armario. Bueno, quiero decir que gracias a Pepe New York el próximo junio los centros de apoyo a las familias de Madrid van a tener precisamente un área dedicada a la orientación a las familias que tengan que pasar por ese momento. Eso lo hacemos. Nosotros no prometemos. Nosotros lo hacemos. Gracias Pepe New York Pepe, gracias. No sé dónde estás. Mi Pepe. Ven aquí Pepe. Este es un concejal que verdaderamente lucha por los derechos LGTBI y que cuando ha tenido que negociar unos presupuestos no ha cedido un euro ni un euro porque confía y defiende los derechos LGTBI. pero quiero que sepáis que aquellos que nos quieran dividir aquellos que nos quieran enfrentar aquellos que están inoculando odio encuentran todo lo contrario en esta plaza que es la plaza de la libertad en esta plaza que lo que reina es el amor donde lo que reina es la tolerancia lo que reina es las ganas de tomarnos unas cañas juntos que llegue el día 5 y no preguntarnos lo que votamos sino simplemente entender que estamos todos juntos en esto y os digo una cosa ¿sabéis para mí lo que es Madrid? ¿sabéis para mí lo que es Madrid? es lo que está fuera del armario Madrid es el aire que está fuera del armario eso es Madrid no permitamos que nadie 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 por un puñado de asquerosos votos por un interés puramente partidista por un interés cortoplacista por un interés que es antipatriotista antipatriótico no permitáis que nadie nos vuelva a meter en el armario nos quiera confrontar quiere hacer terapia ¿qué terapia? los primeros que necesitan terapia son ellos son ellos terapia de tolerancia terapia de amor terapia de democracia terapia de libertad eso es lo que necesitan ellos y os digo una cosa el próximo 4 de mayo vamos a tener dos opciones o un partido liberal de verdad o un partido que quiera aplicar terapias Ayuso ya tiene sus votos vamos a decidir vamos a ver vamos a ver de quién depende la libertad de verdad en la ciudad de Madrid yo lo tengo claro vamos a conseguir que el aire de Madrid siga siendo ese aire que está al otro lado de la puerta del armario y la única la única persona que puede defender eso y conseguirlo y luchar por ello y no dejar que nos avance ni un milímetro que no vamos a conceder es mi compañero de Mundo Val ah perdona que me vengo arriba perdonad para mí voy a decir una cosa aquí muchos de los que estáis aquí vivisteis lo que vivisteis el día del orgullo aquel día sé que muchos llorasteis que llegasteis a casa llorando aquel día muchos de los que habéis padecido el acoso LGTBI hace muchos años revivisteis de forma asquerosa lo que es tener el miedo lo que es sentir la intolerancia y yo quiero pensar en una mujer que en ese momento tan difícil en un momento donde te están tocando el cuerpo donde te están queriendo hacer sentir miedo algunos legitiman los escraches quién puede legitimar que te hagan sentir miedo quién puede legitimar el acoso quién puede legitimar la violencia hubo una persona que asumió el liderazgo en ese momento nos representó a todos y nos defendía a todos ese día fue Inés Arrimadas te va a tocar seguir haciéndolo durante muchos años Inés porque no vamos a dejar que nos avancen ni un milímetro muchas gracias Inés muchas gracias Begoña la verdad es que recuerdo ese día recuerdo ese día con muchísima tristeza no solo por lo que pasó el día del orgullo no solo por que nos tiraron latas nos tiraron orines nos tiraron de todo sino por la reacción que eso generó en determinados partidos políticos tuvimos que escuchar al ministro Marlaska justificar que nos había pasado esto en el orgullo no hay nada más que sea la más antítesis del día del orgullo que la falta de libertad que nosotros sufrimos ese día y de las personas LGTBI y de ciudadanos que fueron expulsadas simplemente por tener una determinada idea si algo representa el día del orgullo es precisamente la libertad la igualdad y la tolerancia que violaron ese día cuatro desalmados protegidos por el gobierno de España pero estamos en la plaza de Chueca es uno de los lugares más emblemáticos de Madrid y la verdad es que Madrid tiene muchos lugares que evocan la lucha que evocan la libertad que evocan la igualdad pero este sin duda es uno de ellos uno simbólico ¿por qué? porque es un lugar muy representativo y muy especial para un colectivo que ha luchado mucho que ha demostrado mucha valentía que ha tenido que tropezar muchas veces que ha tenido que abrir caminos con mucho sudor y muchas lágrimas y esa es la plaza de Chueca y para el colectivo LGTBI es algo pues muy importante también para el resto de madrileños pero es que la causa del colectivo es la causa de la libertad y de la igualdad porque si hay algo que defiende Ciudadanos es que a ninguna persona piense como piense venga de donde venga vote a quien vote ame a quien ame le tengan que decir si es mejor o peor persona o si puede desarrollar su proyecto de vida eso es lo que desarrollamos en Ciudadanos la libertad completa en estos días escucharéis a muchos políticos hablar de la libertad y la democracia todos creen que representan la libertad y la democracia pero luego hay que hay que ir a la letra pequeña de los contratos yo que soy jurista hay que leerse la letra pequeña ¿verdad? del mundo de Begoña bueno Sara también somos tres somos cuatro juristas aquí el partido socialista te dice que ama la libertad y la democracia y luego te expulsa del orgullo y te justifica que no estés en el orgullo y eso lo hace Podemos Vox habla de la libertad y cree que hay que llevar a las personas LGTBI a hacer terapias como decía Begoña la única terapia que hace falta aquí es la terapia de tolerancia de amor de libertad y de democracia es la única terapia que hay que hacer pero otros hablan otros hablan de libertad y tienen recurrido en el tribunal constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo y criminalizan a las familias formadas por gestación subrogada esos van a ser los abanderados de la libertad en Madrid los que votan en contra de la ley de eutanasia haciendo un discurso que mejor que no lo veáis porque vais a sentir de verdad una pena inmensa no, no la libertad se defiende en todos los aspectos de la vida y la libertad se defiende sin expulsar a nadie de aquellas luchas que son avances colectivos si hay un político o hay un partido pensad muy bien si escucháis a un partido político o a un político que quiera expulsar a gente de luchas por el avance de los derechos sociales ese partido político o ese político no está pensando en la libertad o en la democracia está pensando en cuatro votos para llegar a unas próximas elecciones ¿quién puede defender al colectivo LGTBI y querer echar del orgullo a un partido político como Ciudadanos? ¿quién puede defender la igualdad entre hombres y mujeres y querer echar a todas las mujeres que no somos de determinados partidos políticos de la manifestación del 8 de marzo? Si os fijáis en el fondo siempre hay lo mismo unos cuantos políticos de forma irresponsable intentando dividir a la sociedad para enfrentarnos y solo hay un partido que diga no, no vamos a seguir luchando por esta causa y cuantos más seamos mejor y cuanto mejor nos llevemos mejor y cuantos más nos queramos mejor solo hay un partido que apuesta por esto esto es libertad esto es progreso y hoy estamos hablando de derechos civiles y políticos de libertades individuales pero os quiero decir también retomando con el discurso que hacía Sara que no hay progreso económico no hay progreso social cuando la sociedad está dividida la moralización y las peleas y los bandos no solo impiden la convivencia no solo impiden la paz social es que limitan el progreso económico y social de un territorio yo lo he visto yo lo he visto y lo he vivido en Cataluña las consecuencias del procés y del nacionalismo no solo la estamos pagando con nuestros amigos o con nuestros familiares la estamos pagando en lo económico y en lo social porque han arrasado la economía de Cataluña que era puntera y que la Comunidad de Madrid en estos dos últimos años ha superado en muchísimos indicadores económicos a Cataluña por primera vez y teniendo además menos población que Cataluña por eso quiero que cuando votéis el 4 de mayo penséis en el avance en el progreso en mirar hacia el futuro en avanzar porque como decía Begoña y viendo todas las encuestas por suerte Pablo Iglesias no va a gobernar por suerte Pablo Iglesias Gabilondo y más Podemos no van a gobernar así que tenemos que elegir entre dos caminos un camino que lleva a los discursos de 1936 o el camino que representa a ciudadanos que piensan el 2036 un camino en el que pues hay que volver a explicar cosas tan básicas como que las parejas homosexuales se pueden casar y no tienen que seguir ningún tipo de terapia o el camino que llega a consolidar Madrid como la mejor ciudad y la mejor región del mundo para tener una familia cualquier modelo de familia y concretamente la familia LGTBI hay un camino que es el de la confrontación el que le gusta básicamente a Pablo Iglesias porque a Pablo Iglesias lo que le gusta tener enfrente es a una señora monasterio diciéndole barbaridades eso es lo que le gusta a Pablo Iglesias elegimos esto o elegimos el centro político la moderación la modernidad la innovación el empleo de calidad la lucha contra la corrupción de eso van estas elecciones van de si queremos tener de vicepresidenta a la señora monasterio que estoy convencida de que a la señora Iglesias le encantará tener enfrente a una persona con la que polemizar como hace tradicionalmente con la señora monasterio o tenemos a un vicepresidente como es Edmundo Val que va a garantizar que en el gobierno de la Comunidad de Madrid siga sin haber escándalos de corrupción porque está Ciudadanos dentro del gobierno que va a garantizar que siga admirándose ese milagro económico que en los últimos años se llama Ciudadanos y se llama Manuel Jiménez que es el consejero de economía de empleo y de dinamización y de innovación como es nuestro compañero Manuel Jiménez hay que elegir si queremos mantener lo que funciona si queremos mantener el éxito de estos dos años o hacemos experimentos que van a llevar insisto a mayor confrontación y a un retroceso de las políticas no solo económicas sino también sociales queremos un gobierno con políticas económicas liberales pensadas con la cabeza pero también queremos un gobierno con políticas sociales con corazón con políticas modernas con políticas de futuro esta mañana yo he estado con Begoña Villacís y con Edmundo Bal en un proyecto que os va a hacer felices que os va a hacer sentir orgullosos a todos que es el bosque metropolitano que van a ser 75 kilómetros de circunferencia alrededor de Madrid de bosque con 450.000 árboles ¿queréis un gobierno de la comunidad de Madrid que se preocupe también por la salud medioambiental? ¿queréis un gobierno de la comunidad de Madrid que se preocupe también por el aire que respiran vuestros hijos? pues la única manera de tener todo eso es ser valiente y votar a ciudadanos porque ahora lo valiente es votar ciudadanos lo valiente es votar centro lo valiente es votar sensatez lo valiente lo rompedor lo que te puede hacer sentir libre de verdad es que no te dejen arrastrar entre dos bandos porque os hago esta pregunta ¿dónde está la libertad si te ves obligado a elegir entre dos bandos? ¿dónde está la libertad si te ves obligado a elegir entre dos polos? ¿dónde está la libertad si sabes que con tu voto estás acabando con la moderación y la sensatez? yo el 4 de mayo lo tengo muy claro y sé que Madrid va a superar esta prueba porque Madrid ha sido pionera en la lucha contra las adversidades ha sido pionera en la libertad ha sido pionera en muchísimas cuestiones pero también va a ser pionera en acabar con la polarización en acabar con la lucha de bandos y en votar valiente el 4 de mayo porque votar valiente es votar Edmundo Val y es votar Ciudadanos y para acabar hoy Edmundo ha hecho una propuesta de esas que solo puede hacer Ciudadanos mientras unos se llaman brigadistas otros fachas otros que si tienes cara de amargada otros vete de España vete de la política unos que la libertad soy solo yo otros que vamos a acabar con la democracia entre todo eso aparece Edmundo Val y dice firmen señores un manifiesto por la concordia un manifiesto por la convivencia firmenlo porque es la manera de acabar con esta escalada de polarización y de insultos solo podía hacerlo Edmundo Val y estoy esperando que el resto de candidatos sean valientes sean libres sean demócratas y sean pues lo suficientemente bueno innovadores para poner fin a esta escala de polarización con la firma de este manifiesto así que Edmundo tienes un gran reto tienes un gran reto porque cuando dos se pelean lo fácil es animar a uno de los dos pero lo difícil es ponerse en medio y lo difícil es sobre todo mirar hacia adelante queremos que Madrid no vaya ni medio Madrid hacia la izquierda ni medio Madrid hacia la derecha queremos que todos los madrileños vayan juntos hacia adelante y eso solo lo garantiza Edmundo Val y Ciudadanos así que vamos presidente vamos Edmundo vamos a por todas vamos Madrid gracias 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 a todos en este sitio además tan tan emblemático ya lo ha dicho Begoña lo ha dicho Inés lo ha dicho Sara este sitio tan emblemático que es la plaza de Chueca este lugar en donde se respira libertad en donde se respira igualdad en donde se respira diversidad que son las señas de Ciudadanos que son las palabras que llevo aquí en esta pulsera que los jóvenes de Ciudadanos han hecho para nuestro partido y que lleva la bandera de España y la bandera LGTBI libertad igualdad diversidad y gracias Sara gracias gracias por tus palabras Sara 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 y yo nos alternamos en el Congreso de los Diputados ella me ayuda a llevar los temas de justicia y yo la ayudo porque ella es una autoridad en la materia a llevar todos los temas sociales la verdad es que es un privilegio trabajar contigo amiga de verdad gracias a Begoña que se conoce ¿dónde está Begoña? esto es típico de Begoña desaparece cuando menos te lo imaginas gracias a Begoña porque conoce a todo el mundo absolutamente ae tu pulsera muy bien conoce a todo el mundo en Madrid y me lleva por todas partes y es una gozada esta mañana como ha dicho Inés hemos estado en el bosque metropolitano que es una absoluta maravilla un proyecto de Madrid un proyecto de los que creemos en las conquistas de derechos sociales de los que creemos en la protección del medio ambiente de los que creemos en el derecho a la salud de los que creemos que la economía es algo sostenible y perfectamente compatible con la conquista de esos derechos sociales y quiero deciros que aquí en esta plaza esta plaza representa muchos ciudadanos porque representa esa pluralidad representa esa tolerancia representa ese Madrid de todos quiero de verdad aquí tengo un buen amigo que acaba de llegar pero quiero contar una anécdota un sucedido que ha pasado esta mañana y quiero dedicárselo a Esteban que está aquí porque esta mañana una periodista en radiotelevisión española los periodistas hacen mucho esta trampa dicen defina en una sola palabra lo que le voy a decir y me dice Madrid y sin pensarlo digo tolerancia eso es Madrid tolerancia lo que defendemos algunos la paz la tolerancia el respeto la concordia la libertad la igualdad la diversidad eso es lo que es ciudadanos tolerancia y no hay ningún partido político que lo defienda como ciudadanos que defienda a todo el mundo que no haga bandos que no le pida el carnet a nadie para defender su libertad y que defienda la tolerancia y el respeto y que defienda la libertad de amar a quien uno quiere y que defienda la libertad de acostarse con quien uno quiera y que defienda la libertad de pensar lo que uno quiera pensar y lo que uno quiera votar sin preguntarle a nadie sin preguntarle a nadie abrazando a todo el mundo reivindicando la tolerancia la paz la concordia luchando contra el enfrentamiento contra los bandos contra los buenos y los malos eso es lo que hace ciudadanos una señal de respeto de tolerancia y de paz no es casualidad que en Madrid se viva con libertad no es casualidad que en Madrid se viva con respeto no es casualidad lo que sucede es que ciudadanos ha estado en estos dos últimos años en el gobierno de Madrid lo que sucede es que nosotros aportamos al partido popular en el gobierno que durante 25 años no ha atendido para nada a esa tolerancia a esa libertad que la ha mirado por encima del hombro nosotros imponemos esa tolerancia imponemos el respeto imponemos la limpieza democrática imponemos la libertad imponemos la igualdad al partido popular por eso hay que continuar con este gobierno dos años más porque la libertad se gana cada día la libertad se gana en cada conversación la libertad se gana contra los intransigentes la libertad no se gana rindiéndose uno la libertad se gana peleando la libertad que hemos ganado durante 40 años en España con la constitución de la concordia de 1978 se puede perder tengámoslo claro Inés lo dice mucho vivimos un momento histórico a lo mejor no nos estamos dando cuenta pero vivimos ese momento histórico es el momento de pelear por la tolerancia y por la libertad de todos tenemos que pelear contra el populismo el populismo que solamente defiende la libertad de algunos me diréis bueno pero es que al colectivo LGTBI lo defiende fenomenal también el PSOE y Podemos lo defienden estupendamente no porque tienes que tener el carnet tienes que tener el carnet de ese partido político para que defiendan tus derechos nosotros no vamos a preguntar a nadie a quien vota porque entendemos que es un derecho porque es la libertad de todos y ya se ha dicho mucho en relación con Vox pero quiero volver a repetirlo quiero volver a repetir como defiende en ese concepto único de familia de familia natural mirad yo os quiero contar lo que yo he visto con mis propios ojos en el Congreso de los Diputados desde la tribuna de oradores allí se sube una persona de Vox y dice que defiende la familia natural el resto son familias antinaturales el resto son familias condenables el resto son familias que podemos reprender que podemos reprochar que tenemos que tratar como si fuera una enfermedad a través de terapias de reconversión es que son gente de verdad que no vive en la tierra que no cree en la libertad se les llena la boca con la palabra libertad y no saben lo que es la libertad y que a los demás a los que defendemos la libertad nos dicen cosas como por ejemplo que no hay suficientes rosarios en el mundo que se puedan rezar para que nosotros salvemos nuestra alma son personas que pretenden que yo salve mi alma comulgando con sus ideas que entiende que yo no puedo pensar diferente a ellos sabéis lo que os digo que si tengo que salvar mi alma así me voy al infierno con mi batería y con mi rock and roll que dicen que dicen que la fiesta del orgullo la fiesta de la libertad la fiesta de la diversidad se tiene que ir a la casa de campo para que la gente bien no lo tenga que ver para que la gente bien no lo vea porque nos molestáis os digo alto y claro la fiesta del orgullo se queda aquí sabéis quien puso en esa parada de metro esa bandera que pone Chueca ciudadanos puso esa bandera en esa parada de metro los únicos que creemos en la libertad de todos y gracias a nosotros que hemos conseguido pues hemos conseguido que el PT no moleste que el PT no moleste no moleste en la igualdad y en la libertad de quienes quieren pensar y quieren amar y quieren acostarse con quien les dé la gana con quien quieren tener la familia que quieran hemos conseguido convencerles de que no nos molesten de que nos dejen a nosotros la política social ellos no saben hacerla nosotros sí sabemos hacerla porque nosotros creemos en la igualdad porque nosotros creemos en el estado del bienestar porque como ha dicho antes Inés no tenemos que renunciar a unos impuestos bajos y creer en un estado que no deje a nadie atrás y que crea efectivamente en la libertad eso lo hacemos muy bien en Ciudadanos lo hacemos con talento lo hacemos con buena gestión y no podemos como os decía antes dar un paso atrás porque el día 4 de mayo ya se ha dicho antes nos estamos jugando esa libertad nos estamos jugando la democracia nos lo estamos jugando todo nos estamos jugando que la vicepresidenta de la comunidad de Madrid que pueda condicionaros la vida que pueda condicionar vuestro amor que pueda condicionar vuestros sentimientos que pueda condicionar lo que pensáis que pueda condicionar con quien os vais a la cama sea la señora Monasterio o sea Edmundo Val y sé que queréis que sea yo porque yo defenderé la libertad porque nunca os voy a preguntar si me votasteis porque voy a trabajar para vosotros porque me lo creo porque me lo creo porque la palabra libertad no es un eslogan no es una palabra vacía y manoseada por la izquierda la palabra libertad es algo que uno piensa aquí pero siente aquí y yo la siento aquí la siento por vosotros y voy a defender la libertad de todos la libertad del que quiera amar a quien quiera el orgullo se queda en Madrid ya os lo he dicho pero es que además vamos a ir al orgullo nadie nos va a volver a echar nadie me va a pedir a mí un carnet para ir a la fiesta de la libertad nadie os aseguro que con lo que cuesta dar ese paso de salir del armario para defender vuestra libertad nadie os va a meter en un armario de ideas nadie os va a pedir nunca un carnet y me da lo mismo a quien votéis yo siempre os voy a defender quiero prohibir la posibilidad de ninguna terapia de reconversión quiero prohibir que se trate a una persona que decide libremente con quien se acuesta como un enfermo quiero prohibir la LGTBI fobia en el deporte quiero defender la tolerancia quiero defender la libertad así lo digo y para terminar quiero deciros que esta es la carta esta es la carta que representa el espíritu de la libertad el espíritu de la paz el espíritu de Chueca esta es la carta que esta mañana he mandado a los otros cinco candidatos a presidente de los madrileños esta es una carta muy sencilla de firmar esta es una carta que os la pondría a cualquiera de vosotros y no lo pensaríais ni un segundo en firmarla es una carta que dice no a toda la violencia no a la violencia no a las excusas lleguemos a un pacto a un pacto por la paz a ese pacto al que llegamos en 1978 a ese pacto de libertad y de progreso a ese pacto al que se llegó cuando se creó la Unión Europea entre alemanes y franceses que se habían matado pocos años antes a ese pacto de la reconciliación del perdón de la paz de la libertad esto es esta carta esta carta es Chueca esta carta es Ciudadanos vamos amigos al 4 de mayo gracias gracias Gracias.